Yo sé que ahora te estás tirando como el rol del producer y de vez en cuando, pues, por ejemplo, vi que tocaste con John Alistair no hace mucho, pero una banda tuya propia, ¿te gustaría en algún momento? ¿O te quería enfocar más en lo del productor? Ya que yo no soy DJ y yo estuve firmado hace dos años con un productor y una de las cosas que se habló fue eso, de que, ok, se te pegan tus canciones, ¿qué tú vas a hacer para hacer show? Tú no eres DJ y sí, soy músico y quiero implementar eso. En vez de ser un DJ set, pues, un live performance con músicos en vivo, lo logré hacer, lo experimenté en Club 77, en un show mío, lo experimenté entre mi propia banda y sonó súper, 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 súper. Y es algo que quiero seguir trayendo y también para darle la oportunidad a todos los artistas con los que colaboro y trabajo, que esa es una de las cosas que quiero hacer, ¿me entiendes? Cuando me presente en vivo, pues, poder darle esa oportunidad a todas esas personas que han colaborado conmigo para que se traigan en tarima, pues, como JJ, John Alistair mismo, que es mi brother, y entre otros artistas.